que bonito el humo este joder que espeso sale joder esta hormiga tio se te cuelga la mano se te cuelga que ese troco tiene hormigas ya esta, si quieres se choca esta grande no te aburres mucho, dos minutos mirando como sale humo la verdad que se les podía haber echado algo que explotar si no tuve mucha gracia tendria mas algo que explote tendria que haber guardado la otra